¡Suscríbete al canal! 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 Comentario que es totalmente aparte Ya que estoy hablando de hace dos versiones De sistema de respecto a esta Vamos a regresar Cuando ya haya terminado el bootio de este ROM Bueno gente Cambio de plano ya que me tengo que estar moviendo rápido Ya toca cargar esto casi Así que bien, vamos con Temas de Se ha tenido rápido de este ROM A ver temas de idioma, español Estadounid, no me gusta Por el español es español Porque no me da tanto un problema con otra aplicación Y otras cosas Acá está Me dice la tarjeta SIM Que esto lo vamos a setear luego Y bueno Esto ya restaura datos y otras cosas más Del sistema así que Toca corto otra vez y regresamos Después de esto Ya está lista el ROM Acabo de iniciar Y ya la acabo de setear completamente Así que bueno, acá ya me está llegando La actualización de Google Play Y de momento no queda mucho más Acá está el zip que puse y el otro Así que yo lo voy a dejar acá Está el de la cámara, están los demás Me ha iniciado con Pixel Launcher Que está bastante bien Y vamos a repasar el logo Y despedirnos hasta la revisión Así que ven, acá está la última versión De Resurción Remix N La 5.8.4 Y acá estaría su versión de Android 7.1.2 Que no me bloque el Instagram Acá está Así que bueno gente Nos quedó más que limpio el teléfono Ahora mismo lo voy a cargar con mis aplicaciones Y me lo llevo directamente a probarlo En una situación de uso real Dos días más o menos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Y sobre todo les haya servido Yo soy Víctor Y nos estamos viendo Hasta el próximo video Acá Víctor